Los ministros de Finanzas de la zona euro debaten este lunes en Bruselas la situación presupuestaria de España y Portugal después de que la Comisión Europea dictaminara que no se han tomado las medidas necesarias para corregir el déficit público. Es cierto que en ambos países hay problemas presupuestarios y que tienen que ser resueltos. La cuestión es qué más pueden hacer y cuánto tiempo necesitan para solucionarlos, ha dicho el presidente del Eurogrupo. El déficit en los dos países en 2014-2015 superó el límite del 3% del pacto fiscal, pero el ministro español en Funciones de Economía cree que no habrá multa ni tampoco se cancelarán los fondos estructurales comunitarios. Yo estoy convencido tanto para España como para Portugal, aunque son casos diferentes, que no debe haber sanciones y eso es lo que vamos a defender y estoy convencido que va a ser así. Luis de Guindos ha destacado también que España prevé reducir su déficit por debajo del 3% del PIB el año que viene. A pesar de que solo los países del Eurogrupo pueden votar, la decisión para seguir adelante con las sanciones la tomará el ecofín este martes. Si ese es el caso, Portugal y España tendrán 10 días para presentar nuevos argumentos y después la Comisión Europea debe concluir el proceso hasta finales de este mes. Isabel Marques da Silva, Iron News, en Bruxelas.